Hola a todos que tal les habla ExColombica nuevamente con un video para todos aquellos que me lo habían pedido en el día de hoy les traigo un video acerca de mi setup o mi sala de consolas bueno no es una sala sino que esta es mi pieza acá es donde duermo también veo televisión y donde también juego básicamente les voy a enseñar lo que utilizo para jugar y cuáles son mis herramientas también para grabar todos los videos, todos los comentarios que pues ustedes ven en mi canal casi a diario básicamente tengo esta mesa de computadora que es muy buena tiene muy buenas funciones tiene todo lo que yo necesito y pues me ha salido espectacular hasta el momento muy buena acá tenemos el Xbox que es un Slim antes tenía el 360 el primero o el segundo que salió el que estaba antes de este lo vendí y me compre esta luego me ha salido muy buena hasta el momento no he tenido ningún problema y luego acá tenemos el monitor que es un monitor un Gateway me ha salido muy bueno hasta el momento es de 23 pulgadas creo yo no estoy seguro no recuerdo muy bien pero puedo jugar en alta definición ya que tiene los cables del HDMI y les voy a explicar como funciona esto ya que yo tengo una una HDPVR acá como pueden ver en la parte de atrás tengo la HDPVR que me permite grabar en alta definición ahora el problema con esto es que utiliza cables componentes y el monitor utiliza cables de HDMI perdón que pena disculpen lo que pasa es que ya entró la temporada del polen y me tiene algo enfermo así que les pido disculpas por esto entonces tenemos el HDPVR que utiliza cables componentes y luego tengo un convertidor que convierte de componente a HDMI que pues llega hasta acá está el monitor y pues me permite jugar y grabar en HD luego acá tenemos la computadora es una computadora una Toshiba creo que tiene 4 GB de RAM 2.3 GHz el procesador no conozco mucho de computadoras pero estoy casi seguro que esas son las especificaciones no es la mejor computadora pero pues me permite grabar, editar y renderizar los videos luego acá tenemos el micrófono este es un micrófono un Snowball o el Blue o el Azul muy buen micrófono se lo recomiendo para todos aquellos que estén empezando con los comentarios cuesta alrededor de 80 a 100 dólares pero pues vale la pena luego acá tenemos los videojuegos que utilizo que es el Call of Duty Black Ops 2 el Red Dead Redemption el Battlefield el Call of Duty 4 etc, etc unas gafas en 3D las utilizo cuando voy al cine ya que no pago por ver películas en 3D sino que llevo mis gafas y pues me meto al cine a ver películas en 3D sé que no es lo mejor no está bien pero pues esas películas de 3D son muy caras la entrada y me parece que es un robo luego acá tenemos unas frutas secas me encantan esto me dura más o menos una semana ya que estoy comiendo esto todo el tiempo y pues ahí tienen otras cosas también tengo acá los cascos que utilizo los X31 me han salido muy buenos hasta el momento muy buenos cascos no he tenido ningún problema son básicos y económicos pero pues hacen todo lo que necesito tiene todas las funciones que necesito acá tenemos la silla que utilizo no es una silla de computadora es una silla regular una silla de sala diría yo pero es demasiado cómoda y la prefiero entre todas las sillas acá tenemos dos pequeños proyectos que tengo pensados o que estoy haciendo en este momento el primero es el PlayStation 1 el original me lo conseguí hace muy pocos días se lo compre a alguien que conozco por 40 dólares me trae muy buenos recuerdos y pues creo que vale la pena luego acá tenemos un case de computadora el Scout tengo este plan en mente tengo este proyecto en mente que es armarme una computadora para videojuegos hasta el momento no lo pues no he podido ni empezar tan solo tengo el case pero pues ya en un futuro estaré comprando más partes y les voy a dejar como como va les voy a dejar saber como va esto como va este pequeño proyecto en el futuro luego acá tenemos el televisor en el que veo televisión obviamente antes también lo utilizaba para jugar pero descubrí que es mucho mejor jugar en un monitor ya que uno se puede concentrar más y pues ahí tenemos otras cosas que son menos importantes y pues bueno espero que les haya gustado si les gustó el video por favor denle like favoritos dejen un comentario si tienen alguna duda las estaré respondiendo en la sección de comentarios por cierto síganme en Facebook ya que muy pronto estaré haciendo live stream y pues les estaré dejando saber a través de Facebook dependiendo de cuantos este seguidores tenga cuantas personas les guste la página les voy a dejar un enlace en la descripción del video también estoy trabajando en mi primer montaje ya que quiero empezar a hacer montajes por ahí este ya les estaré dando más les estaré hablando de esto más perdón ya me confundí ya me perdí en los siguientes videos y pues espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima chao